Ven a bailar, ven a cantar, porque ya estamos listos para jugar y divertirnos Y vamos ya, vamos ya a disfrutar, aquí todos somos amigos y hoy está contigo Amigos el show, todos aplaudiendo que hit comienza la diversión Amigos el show, todos aplaudiendo que hit comienza la diversión Ven a bailar, ven a cantar, porque ya estamos listos para jugar y divertirnos Y vamos ya